Acompáñame María Acompáñame María en mi largo caminar Acompáñame mamita cuando ya no pueda más Tu hijo es mi vida, la razón de mi existir Caminando contigo tengo fuerzas de seguir Él es cuando respiro la razón de mi vivir No me dejes madre mía, no podría resistir Acompáñame María en mi largo caminar Acompáñame mamita cuando ya no pueda más Acompáñame María en mi largo caminar Acompáñame mamita cuando ya no pueda más Él es música en mi alma, el sello en mi corazón Perfume en mis sentidos, amable mi amor Mi corazón ya no está triste, mi alma sedienta está Acompáñame María en mi largo caminar Acompáñame mamita cuando ya no pueda más Acompáñame María en mi largo caminar Acompáñame mamita cuando ya no pueda más Acompáñame María en mi largo caminar Acompáñame María en mi largo caminar Acompáñame María en mi largo caminar Acompáñame mamita cuando ya no pueda más Acompáñame María en mi largo caminar 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 Gracias por ver el video.